... ... A la actualidad de Madrid se suma una última... ...ha habido una explosión hace unos minutos en las vías del agua. La imagen que yo os puedo dar es... ...porque está muy cercana la de los autobuses que explotan en Sierra El... ...la izquierda adversaria no contempla ni como mera hipótesis... ...que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid. ¡A la bolsa inmigrita! Que no, 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 que no. Esa primera conversación, ¿qué dice el presidente Arnal? Pues dice, Antonio, no te equivoques, ha sido ETA. ¿Hay alguna posibilidad de que el atentado puede ser el trabajo de un grupo como Al-Qaeda? ¿Ustedes han... En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda... ...que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Y también estamos asistiendo a un proceso de intoxicación que ha iniciado el señor Otegi de manera miserable para desviar la atención. Han matado a muchas personas por el mero hecho de ser españoles. Todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta. Las fuerzas y cuerpos de seguridad han impedido varias veces que viviéramos esta tragedia. Jueves 11 de marzo de 2004, 17-29. Comunicación de la Secretaría General de Asuntos Exteriores a los consulados y embajadas españoles. En relación con el brutal atentado que se ha cometido hoy en Madrid y los esfuerzos que desde alguna fuerza política se ha hecho para intentar confundir sobre la autoría del mismo, señalo lo siguiente. El ministro del Interior ha confirmado la autoría de ETA. Deberá vuestra excelencia aprovechar aquellas ocasiones que se le presenten para confirmar autoría de ETA de estos brutales atentados, ayudando así a disipar cualquier tipo de duda que ciertas partes interesadas puedan querer hacer surgir en torno a quienes están detrás de estos atentados. Y si lo considera oportuno, acudir a los medios para exponer estos hechos. Firma Palacio El primer atentado La Secretaría de Estudio La Prensa y los políticos que lo que era la bomba, la metralla y eso, es que ya la han utilizado otra vez ETA. Pero, pero, que la forma de ETA dice que no es esa la suya. Que es más que... ¿Cómo se llama? Alqueda. Alqueda. Porque trece bombas o catorce que había o quince, eso yo creo... porque hay una confusión muy grande. Porque ETA principalmente o avisa o llame después. Y alqueda sin embargo no avisa. Lo mismo va a dar comunicado dentro de un nuevo día o un mes. No, 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 no. ¿Qué quiere meter? La izquierda. Para chacárselo a andar. Ostequi la segunda mañana ya lo hizo. Otequi, ese que primero... ¿Para qué traían los 500 kilos la ETA aquí en una furgoneta? Para repartirlos para los pobres. Sí. Para los pobres que han muerto. Ahora, hay gente que pinga. Pero yo no porque conozco a los árabes. No, no, no. Porque en este día ya lo puedes ver. No, 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 no! No, 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 no! ¡Aplausos! No, 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 no! ¡Aplausos! ¡Asesinos! ¡En la de muerte! ¡Asesinos! ¡En la de muerte! ¡Asesinos! ¡En la de muerte! ¡Asesinos! Si me puedo encabar, sí, lo digo muy clarito. Los jueces, lo digo muy claro, los jueces y los políticos son los que tienen que hacer algo. Ellos son los que se tienen que preocupar. No soltar a estos sinvergüenzas de la cárcel. Que se queden allí hasta que se mueran y se pudran. No pueden destrozar a los ciudadanos, trabajadores, ya que no podemos aceptar la pena de muerte. Porque no podemos aceptar la pena de muerte. Uno por veinte sería. Sí, que me miren, los jueces y los políticos, todos, todos, ellos que se pudran de la cárcel y que se mueran. Los jueces que revisen los casos. Todos los terroristas, todos, sea quien sea. No se sabe quién ha sido. No se sabe, pero los que sean. Yo no sé ni de uno ni de otro. Me da lo mismo. Todos los terroristas que se pudran de la cárcel. A todos. Yo ahora mismo creo que ha sido ETA. Nunca los métodos del terrorismo han favorecido a la causa de los pobres, de los humildes y de los oprimidos. Nunca los derechos democráticos y sociales que hemos podido conquistar a lo largo de las últimas décadas no tienen absolutamente nada que ver con los atentados terroristas, sino que tiene que ver con la lucha, la organización y la participación de millones de trabajadores y jóvenes anónimos. Unas palabras de optimismo. El mundo puede ser mejor. Puede haber un mundo sin terrorismo, sin guerra, sin oposición. Pero porque yo te una cosa. Que confiemos solo en nuestras fuerzas, en la unidad de los trabajadores y en la unidad de los oprimidos. No lo queridamos a la vez de los vecinos. A ver si a poderes de los vecinos. Los intendentes de los vecinos. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Para finalizar a los familiares, a los amigos, a los vecinos. ¡Cállese! 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 ¡Cállese Señor, por la culpa de las víctimas todas de las víctimas, macho. Mira, tronco, me lo había quitado porque había suspendido la campaña, me lo había quitado porque había suspendido la campaña, pero he visto que queréis instrumentalizar las víctimas de ETA. Vosotros sois los únicos que han sustituido. ¡Con los que pactáis! Vosotros sois los únicos que han sustituido en vuestras campañas de revista. Para aprovecharos vosotros. ¡De tarra! ¡De tarra, no! ¡De tarra, no! ¡De tarra, no! Yo soy un trabajador normal y corriente. No tengo nada que ver, no tengo nada que ver. Hace dos semanas pusieron una bomba en Moscú y también murieron 200 personas. ¿Tú te enteraste de eso? No, de eso no me he enterado nada. Nada, nada. No tengo ni idea. O sea, que morir personas como las que murieron ayer, morir casi todos los días. Sí, lo que pasa es que... ¿Por qué eso no nos afecta? Claro, porque a lo mejor no nos enteramos. Digo, yo... ¿Lo vemos en el telediario? Yo es que no lo vi. Claro, por eso no te puedo decir. Eso ya... Ha pasado lo que pasó ayer. Claro, el transporte ya no hay transporte. Ya te enteras. Entonces, hombre, me imagino que allí igual que aquí son personas igual. Muy bien. Presidente, no sé si es el momento, probablemente es el momento de las víctimas... Sí, me temo que no. Pero sí me gustaría preguntarle, y no sé si es la última rola de prensa a la que le voy a poder preguntar esto, si se ratifican todas las decisiones de política exterior que ha tomado en los últimos dos años, sabiendo que, bueno, la intencionalidad de los asesinos puede ser distinta hacia algunos u otros. Pues tiene usted razón cuando empezaba su pregunta diciendo que no es el momento. Es el momento de ocuparse de las cosas que he dicho antes. Muchas gracias a todos y muchas gracias. Mi madre ayer dijo joder porque creía que habían dicho que habían sido los de Bin Laden, pero no, había sido, yo creo que han sido los de ETA. Bajo el lema, con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo, han sido convocadas manifestaciones en todas las ciudades españolas a las 7 de la tarde. Deseo que esas manifestaciones sean tan abrumadoras como el dolor que sentimos hoy. tan cívicas como el patriotismo que nos hace sentirnos solidarios con todos aquellos que sufren las consecuencias de la acción del terrorismo. ¿Tú qué crees? ¿A la chica? ¿Por qué vamos a la manifestación? Pues por lo mismo que todo el mundo. ¿Por la barbarie? ¿Tienes miedo? No. Yo sí. Qué miedo. Miedo tengo que darme en mi casa, hombre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo que ellos quieran? ¿O lo que nosotros queramos? ¿Te sientes culpable? ¿Culpable? Hombre, culpable no. Lo que creo es que nos puede tocar a cualquiera. Hostias. Que somos todos, no es solo los que están a la gente que les ha tocado. ¿Y qué mundo estamos construyendo? ¿Ya lo ves? El mundo que construimos. Yo no tengo nada más para decir. Es despecable, es peligroso, es inhumano. Y yo espero que los que lo hicieron, a todos los que están aquí hoy para ver si han conseguido lo que quieren. TIT. Llevaba mucho tiempo, muchos días, bueno, estos dos días, pegada a la tele, al teléfono y al email. Y entonces necesitaba salir un poco, pero no me gusta el tono de cómo a mí me parece que se está manipulando un poco todo el tema de la manifestación. Por lo cual no quiero formar parte de ella, pero sí que quería estar cerca como acto de solidaridad a las víctimas. Pero vamos, me parece que se está manipulando la información de lo que ha pasado. Me parece que no se está hablando con claridad, porque aunque no se sabe ahora mismo quién ha sido, entonces se tiene que decir que no se sabe. Pero no un discurso en el que se habla diez minutos sobre la historia de ETA cuando no se sabe quién ha sido. Me parece una manipulación increíble antes de las elecciones. Me parece que manipular en un momento de tanto dolor y de tanta absurdidad es muy fuerte, porque no somos tontos. Sí, sigue siendo la principal línea de investigación. Así me lo han manifestado hace un momento las fuerzas y cuerpos de seguridad y los responsables de la investigación. No hay en estos momentos ningún motivo para que no sea la principal línea de investigación. ¿Qué estás viendo, Mercedes? Pues bueno, estoy viendo prácticamente desde las 8 y 20 una imagen congelada, como se suele decir. Parece que nada se han movido, todos los helicópteros, porque aquí no deja de salir gente por todos los sitios. Seguimos viendo desde Colón hasta Tocha totalmente a reventar. Es como una alfombra humana. Es como una alfombra humana. Desde Colón hasta Tocha momento. El gobierno español ni ha tergiversado la información que tenía, ni ha ocultado pruebas ya, pero es que eso no se puede suponer porque no ha ocurrido. Hemos transmitido en cada momento lo que creíamos. Que sea Al-Qaeda no me ha dicho ningún responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad que en estos momentos tenga una línea preferente respecto a esa organización terrorista Al-Qaeda. Pues pásaselo, la gente está haciendo corrientes de teléfono, mandando por teléfono diciendo que no se ha vivido nada así antes de la vida. Bueno, pues avisa la gente de la manipulación. Porque yo estoy recibiendo SMS desde ayer diciendo atención, atención. Todo el mundo, todo el mundo excepto España, sabe que es Al-Qaeda. ¿Qué está pasando? Besos, papá. Chao. Gracias, chao. He acudido urgentemente a la sede nacional del Partido Popular porque se está produciendo en estos momentos una manifestación ilegal e ilegítima que rodea toda nuestra sede, imputando además graves delitos al Partido Popular. que no se habían producido nunca en la historia de nuestra democracia y que tienen por objeto influir y coaccionar la voluntad del electorado en el día de reflexión. Pido desde aquí y exijo a los convocantes de esta manifestación ilegal que cesen en su actitud y concluya este antidemocrático acto de presión sobre las elecciones de mañana. Manipulación, televisión, manipulación, televisión, manipulación, televisión... Estuve en la manifestación ayer, sí, lateralmente. ¿Qué quiere decir lateralmente? Pues lateralmente que tampoco, o sea, que quería estar en la calle pero tampoco me identificaba con esa cabecera ni con la consigna que claramente apuntaba hacia una de las posibilidades del atentado. ¿Qué estamos reivindicando hoy? Pues lo que estamos reivindicando primero es transparencia en los datos que ya tienen y que claramente están ocultando y sobre todo el poder entrarnos de las cosas en nuestro propio país y no estar teniendo que leer la prensa extranjera y escuchando declaraciones de otros medios. Pues hemos recibido mensaje de móvil diciendo que, bueno, que todo es mentira, que el atentado lo ha cometido algún grupo islámico y que lo están mintiendo justo antes de las elecciones. ¿Es el que más se ha tenido ayer? Ayer corrían rumores ya, lo que pasa es que se ha ido como generalizando y además ya no son tantos rumores porque por lo visto cadenas extranjeras y periódicos extranjeros es feo accidente que están emitiendo esa información. Queremos la verdad, 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 queremos la verdad. Pues yo he estado siguiendo mucho desde el jueves lo que ha sido toda la cobertura de prensa extranjera y estoy, claro, totalmente indignada porque cuando pasa una cosa así tan grave lo que quieres es información, lo que quieres es claridad y es curioso que los medios extranjeros me han proporcionado más información que mis propios medios públicos de mi país. Entonces me parece absolutamente manipulación y pasividad sobre todo mucha pasividad de los medios. Y ha habido un atentado en el que todo el mundo, todas las pruebas parecen indicar que funciona en una dirección y el gobierno se empeña en investigar solamente en una que es la que a ella le interesa. ¿Y por qué hace ese gobierno? Pues porque le interesa, probablemente porque mañana hay que ir a votar. Por el móvil. Genial. El CNI ha descartado la auditoría la autoría de ETA el 99% dice grupos islamistas el gobierno no informa por la democracia que no nos engañe. ¡ano a la guerra! ¡No a la guerra! Buenas tardes. De acuerdo con el compromiso que adquirí con todos ustedes y con el conjunto de los españoles irles informando de todos los avances que se produjesen en la información y en la investigación policial que se está llevando a cabo como consecuencia del atentado del pasado día, creo de relevancia informarles que a primera hora de esta tarde se han producido por miembro del cuerpo nacional de policía 5 detenciones, 3 de ciudadanos de nacionalidad marroquí, 2 ciudadanos de nacionalidad hindú y hay otros 2 españoles de origen hindú que en estos momentos se les está tomando declaración. Yo creo que no debemos descartar nada como hemos hecho desde el momento en el que a la policía le damos la instrucción de continuar por todas las vías posibles y por las dos que tenían indicios para poder investigar. ¿Está bien? ¡Mucho! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! Muchísimo peor. O sea, han sido... Bueno, no voy a decirle un disparate, pero no existe. Nos están manipulando constantemente. Y nos han hecho muchísimo daño a los ciudadanos de la sociedad. Es inferronable. Y no tengo más, porque es que de verdad me pongo a llorar. Bueno, creo que el aplazar las elecciones, si se hubieran aplazado en su momento y por acuerdo de todos los partidos, no hubiera sido nada erróneo. Ante una situación de estas. Ahora, creo que el Partido Popular ha perdido su poca credibilidad, si tenía alguna, después de hoy. Él fue creyente. Salud. Guérbida. ¡Gracias! Bueno, debería tener una consecuencia importante, primero, en que esto nunca más vuelva a pasar, segundo, que la sociedad civil se organice de alguna manera para que esto no pueda suceder, para que esta manipulación, este engaño y esta mentira en cosas tan graves, en asesinatos, no vuelva a poder suceder más. ¡Gracias! 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 8-3-9 Romano Castillo Justino Castillo Justino 7-9-7 Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a la mañana de la COPE. Son las seis, un poquito más, las seis y dos minutos. Y como ustedes saben, desde ayer el Partido Socialista es el encargado, por voluntad popular, de llevar los asuntos nacionales, los asuntos españoles. Los asuntos que todavía son nacionales y los que todavía son españoles. Si uno fuera cura, diría en este día, especialmente para la audiencia de la mañana de la COPE, ¡Sursum corda! ¡Arriba los corazones! Porque desde luego hoy es un día muy triste para más de 9 millones de personas que dieron su voto al partido que ha gobernado mejor en la historia de España en los dos últimos siglos. Pero es evidente que el terrorismo islámico le ha dado a Zapatero, al Partido Socialista, a la izquierda, por supuesto al imperio de Polanco, una mayoría que no esperaba. Ante todo, en nombre de los españoles, quiero agradecerles su interés en mandarles un mensaje y quisiera preguntarle por sus sentimientos ante este horroroso acto que tuvo lugar ayer en Madrid. Yo recuerdo cuando nuestros ciudadanos perdieron sus vidas. Recuerdo el horror, la ofensa, la rabia y la increíble tristeza. Creo que hoy siento lo mismo. Mi primera reacción es, mi corazón está roto por aquellos que están de luto por la pérdida de sus seres queridos. Tienes que sentir un vacío. Los corazones están destrozados y nosotros rezamos por todos ellos. Los que sufren, los que están hoy afligidos, todos pensamos en ello. Y quiero que todos los que hayan perdido a alguien el jueves en España, que sepan que el pueblo americano les envía nuestro amor y nuestro pésame. Y nosotros sabemos cómo se sienten y lo duro que es. ¿Cuál sería entonces el mensaje para el pueblo español, el de la solidaridad y amor? Pienso que el pueblo de España se va a unir con todos los que han perdido sus vidas. Es asombroso cómo reaccionamos cuando algo así le ocurre a una sociedad. Se produce una gran profusión de amor y preocupación. Hay un profundo afecto por la gente que siente aquí en América, por las familias en España, algo que nunca van a conocer. Hay cantidad de gente que está profundamente afectada por esas pérdidas de vidas y los vecinos van a ayudar a los vecinos. También creo que los españoles, como todos nosotros, van a rechazar sentirse intimidados, que no van a dejar que estos asesinos, de sangre fría, intimiden a todo un país. Esta gente mata porque odia la libertad y odian lo que España defiende. España tiene una gran cultura y un magnífico pueblo con una gran tradición de democracia. Y los asesinos odian la libertad y procuran intimidar. Y el pueblo español no va a dejarse intimidar. Como usted sabe, la familia real española está colaborando estrechamente, como lo hace el gobierno español, para reconfortar, para dar consuelo hasta donde es posible. ¿Cuál es su mensaje para las familias, para las madres que ahora se sentirán perdidas? Quiero animar a las mujeres y a los hombres, a las madres y a los padres, especialmente, a abrazar a sus hijos. Estos son momentos muy angustiosos para los adultos, así que podemos imaginar lo que debe suponer para los niños. Y también es el momento para los mayores, madres, padres y abuelos, de proteger a sus pequeños y darles apoyo y abrazarles, y hacerles saber que no les va a pasar nada y que el país saldrá adelante. Y las cosas volverán a ser como antes. Y mientras, todos compartimos la tristeza por los que han perdido a sus seres queridos entre las bombas. El mundo entero está queriendo saber quién está tras los ataques. Por supuesto, y nosotros queremos ayudar a encontrarles, pero no creo que eso sea posible inmediatamente. Ocurrió en nuestro país, se manejaron todo tipo de hipótesis sobre los autores de los ataques, quien los organizó, y nos llevó tiempo a asegurarnos. Pero al fin nuestros servicios de inteligencia sacaron sus conclusiones, y después entró en juego el peso de la ley. Y eso es probablemente lo que ocurra en España. Verán pronto cómo conoceremos los hechos, y eso hará facilitar las decisiones del gobierno para manejar la situación. Muchas gracias, de nuevo, en nombre de los españoles, por su voluntad de apoyarnos en estos momentos y sentirse cerca de nosotros. Apreciamos profundamente a nuestros amigos, y los españoles son nuestros amigos. Que Dios les bendiga. Gracias.